Santa Cruz ha renovado su bicicleta eléctrica Eclair para el 2022. El modelo top, la Eclair X01, equipa un cuadro de carbono CC, el material más ligero que posee la marca, con un peso que apenas llega a los 22 kg. Su motor es el Shimano EP8 con batería de 720W. La horquilla es una Fox 36 Float Factory de 160mm, con el amortiguador RockShox Super Deluxe Ultimate de 150mm. Los frenos van a cargo de SRAM con el code RSC de 200mm. Equipa el cambio inalámbrico SRAM X01AXS de 12 velocidades con manetas GX. Puedes equiparla con ruedas Moulet o doble de 29. Su manillar y sus llantas son de carbono. Su precio, 13.000€. Todos los detalles de este vídeo puedes verlos en nuestro blog, abajo en la descripción. No dudes en suscribirte para ver más pruebas y novedades. Un saludo y hasta la próxima.